¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Qué lindo volver a encontrarnos más aún en Puertas del último fin de semana del mes de febrero, que llega con un poco de todo en cuanto al tiempo en la Argentina. Alerta por tormentas, alerta por lluvias en algunos puntos de nuestro país, pero es de destacar la humedad durante este último fin de semana de febrero. Condición que se va a dar en la provincia de Buenos Aires. Se viene un fin de semana húmedo con mejoras en el tiempo durante el día sábado, con cielo despejado a parcialmente nublado, temperaturas que de a poco se van a ir recuperando, principalmente la máxima. En horas de la tarde, valores de entre 23, 24, 26 grados. Pero durante la mañana, durante la noche, que por las dudas no te falte algún abrigo, aunque sea algún buzo liviano, porque va a estar dando vuelta ese airecito fresco, húmedo, el remanente del viento del sector sur, con mínimas de entre 12, 13, hasta los 18 grados. Valores realmente variables en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Tiempo mayormente estable durante el sábado. Rotación del viento del sector este hacia el nordeste. Misma condición para el día domingo, pero atentos el domingo, porque va a empezar a aumentar la nubosidad en puertas de un posible nuevo cambio de tiempo, con la chance de que se desarrollen algunas lloviznas aisladas, algunos chaparrones aislados, con mejoramientos temporarios. No se descarta ver los rayos del sol, pero más bien va a ser un domingo. Más vale otoñal que veraniego, con un progresivo descenso de las temperaturas sin cambio en la masa de aire. Pero les recuerdo, necesitan más información, los invito a que se den una vuelta por infoclima.com y que nos sigan en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Excelente fin de semana para ustedes y muchísimas gracias.